Como veis, ya he vuelto a la batalla cultural. Tenía que salirme para poder meterme en el barro, ensuciarme y así poder traeros oro. Pues sí, Javier Leveira, has quedado como un aliade de primera. ¡Un aplauso! Si sigues así, vas a ganar el premio a huele bragas del año. Porque te recuerdo que me llamó misógino y tú, calladito. Tú sabes que yo te podía denunciar por llamarme misógino. ¿No? Porque yo no tengo adoración a los míos. ¡Por favor, tío! ¿Tú qué vas a venir aquí a hacer, mamarracho? Que este tonto se llama Joan Plana. Y ya eres tonto, Joan Plana, te lo voy a decir ya. Eres Joan, encefaloplano, plano. Puto payaso de mierda. ¡Joan Plana de mierda! Llama a Joan Plana, Adrián. Para que Adrián llame a Joan Plana, tenemos que llegar a los 1.500 espectadores. Estoy aprendiendo muchísimo de Javier Leveira. Joan Plana, agacha de una puta vez la cabeza, que conmigo nunca vas a poder. Agacha de una puta vez la puta cabeza, que conmigo no vas a poder. A los señores siempre he dicho que para Joan Plana eres nada, o eres un hombre de completa. Cuando aparece un misógino de verdad como Joan Plana, no me puedes decir que en esta coyuntura, para mí, Joan Plana no tiene algún tipo de trastorno. ¿Hacaso, eh? Estamos en directo. La gente me soñada, me apuntan con el dedo, susurran mis espaldas, y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. ¡Joan Plana de mierda! Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Agacha de una puta, ve en la puta cabeza. ¡Joan Plana de mierda! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Cinco de la mañana, con 320 espectadores. Ahora mismo está llorando. Ahora mismo estará viendo el vídeo y llorando. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, ya así se llena, nunca cambiaré. Lo que tiene planos en el enfoque. Lo mismo, da. El calograma, eso sí. Ten muchísimo cuidado con tus próximos movimientos. Solo te digo eso. Me fijo sobre todo en la figura de Joan Plana, es esta cara que tiene. Esta cara es el mal. Esta cara es maligna. No nos estamos vendiendo con Planas, le estamos riendo a las gracias a Planas. Mi destino es el de yo, destino es el de yo. Se está borriendo con él, lo que pasa es que él no colabora. Ese es el problema. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo estoy aquí y así se llena, nunca cambiaré. Joan Plana es lejos siempre. A ver, por cada burrada que haya dicho Planas, trago. Como sus seguidores son ultraderecha de voz. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ya Plana! Agacha de una puta vez la cabeza, que conmigo nunca vas a poder. Agacha de una puta vez la puta cabeza. ¡A quién le importa lo que yo haga!